También hoy se celebraba el Día Mundial del Medio Ambiente. Otra carpa, también en la calle del Paseo, acogía unas jornadas sobre consumo sostenible, en las que participaron el Concello, Amigos de la Terra, Sime, Sustinea, La Plaza de Abastos y Productores Ecológicos. A través de experiencias y charlas, el objetivo es concienciar a la población de que otra forma de consumo es posible.